Hola mis amigos, bienvenido a mi canal. Hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo una receta deliciosa, se trata de unos huevos pericos. Seguramente si estás viendo este video tienes curiosidad de cuáles son los mismos o quieres preparar una receta sencilla y rápida. La cantidad de ingredientes que te voy a dar a continuación se basan para una persona o máximo dos. Si necesitas más debes agregar más de los mismos. Requeriremos dos huevos, unos gajitos de cebolla larga, si estás utilizando cebolla cabezón utiliza la mitad y la mitad de un tomate que esté así blandito, sal y aceite de oliva o puedes usar el aceite de tu preferencia o mantequilla. Iniciamos cortando la cebolla en pedacitos muy pequeños. Recuerda que esto es para que se vea mejor la presentación, si estás utilizando cebolla cabezona te aconsejo que la rayes. Una vez esté finamente picado vamos a proceder a cortar el tomate, pero solo vamos a utilizar la mitad, ya que solo es para una porción y vamos a hacer pequeñas tajadas y luego en forma de cuadritos. Miren chicos, con la mitad de un tomate es suficiente porque solo voy a preparar una porción para una persona. Así que este medio tomate ya lo podemos guardar. En un sartén antiadherente vas a agregar media cucharadita de aceite de oliva o una cucharadita del aceite que tú tengas o mantequilla y lo vamos a colocar a fuego medio mientras se calienta. Agregamos nuestros huevos a un plato o un molde hondo. Bátelos con la ayuda de un tenedor unos segundos. Ahora añade una pizca de sal y vuelve a revolver. Una vez nuestro sartén ya esté caliente, agregamos nuestra mezcla de tomate y cebolla. Y vamos a estar muy pendientes para que no se nos vaya a quemar. Como ya ves que está de este color, está perfecto. Vamos a agregar los huevos. Y agregamos los huevos. Ahí van. Y vamos a irlo moviendo. Lo vas a ir moviendo suavemente. La idea es que quede todo bien mezcladito. Bueno, mi gente linda, muy pendientes con los huevos. No dejen que se pegue al sartén porque no es como una tortilla, sino la textura perfecta de este tipo de huevos es como aguadita. Vean, mi gente bella, para mí esta es la textura perfecta. Ustedes si quieren lo pueden dejar un poquito más, pero les va a quedar pues más tieso. Yo creo que así está muy bien. Así se ve delicioso, así que ya es momento de servir. Mi gente linda, qué bonita presentación. Esto lo podemos acompañar con pan o una arepita. Se ve muy bien. Si quieres también al final le agregas otra pizquita de sal y listo. Bueno, mi gente linda, si les ha sido útil este video, no olviden suscribirse y darle like. Enjoy and subscribe. Las huellas de Mille.